El conjunto de Cómo nos ponemos se adjudicó este domingo la Maratón de Fútbol Sala Villa de Ginés, organizada por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento y que alcanzaba este año su vigésimo sexta edición, destacando especialmente el gran nivel de los participantes y la igualdad entre todos ellos. Ante una buena presencia de público, el equipo ganador venció en la final al conjunto de La Orden de los Silvianes al imponerse en el partido decisivo por 6 a 4. Los campeones adjudicaron 300 euros y trofeo, mientras que el equipo subcampeón por su parte se hizo con 150 euros y trofeo. Julio Galeano, de Cómo nos ponemos, fue el portero menos goleado, mientras que el Silvio Mingorance, de La Orden de los Silvianes, se hizo con el trofeo al máximo goleador. El torneo contó este año con la participación de un total de 10 equipos divididos en tres grupos, dos de ellos de tres conjuntos y otro con cuatro. Tras la primera fase pasaron a cuartos de final los dos primeros clasificados de cada grupo, que disputaron entonces una nueva liquilla encuadrados en dos grupos de tres conjuntos cada uno, todo ello en la pista de fútbol sala de Polideportivo Municipal. Después de cerca de 30 horas de campeonato, concluía la edición número 26 de la Maratón de Fútbol Sala, una de las competiciones con más arraigo y popularidad de cuantas se celebran cada año en Ginés. Gracias.